Porque es verdad que sí me siento contento Si ustedes todos supieran lo que yo siento por dentro Cantarán junto conmigo hasta por la mañadita Porque una mujer bonita a cualquier hombre emociona Así como estoy yo ahora, por ti linda morenita Ay, así como estoy yo ahora, por ti linda morenita Ay, digan ustedes, un hombre solo Digan ustedes, un hombre solo Ella es inmundo Ella es inmundo, yo no sin ella Y lo bendita, que ya está Pero Julio Sosa, comiense al Ella es inmundo Gracias.